hola que tal amigos hoy te voy a enseñar a hacer un pavo real de papel bienvenidos listo para comenzar lo que necesitamos es un papel rectangular de 20 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho el papel puede ser cualquiera y estoy utilizando un papel color amarillo de los anteriores origamis que me sobró tú trata de usar un papel reciclable para que no uses más papel una vez que tenemos esto comenzamos lo primero que debemos de hacer es doblar la mitad listo ahora doblamos la mitad de esto listo vamos a dar la vuelta y le ponemos en esta posición ahí donde están estas dos líneas ahora vamos a doblar esta parte de aquí así de esquina a esquina esta punta que llegue al filo de la línea ahí hacemos lo mismo del otro lado ya una vez hecho esto vamos a doblar la mitad de esto ya terminado eso vamos a hacer el siguiente doble tienes que poner atención vamos a ir doblando y metiendo esto así ahí y esto vamos bajando así listo vamos a comenzar con este lado de acá y con este vamos a hacer lo mismo que hacemos en este la abrimos metemos el dedo aquí ahí mientras lo hacemos vamos a sentando ahí que vaya cediendo hasta la punta ahí y esta línea que quede recta con esta línea de acá y listo hecho eso vamos a doblar esto de aquí esta parte que toque la línea del medio así vamos a hacer lo mismo que toque la línea del medio hacemos lo de acá listo abrimos y vamos a hacer lo siguiente vamos a abrir esto y justo en estos dobles vamos a meter hacia adentro ahí hacemos lo mismo de acá listo marcamos bien ahí y ahora esta parte vamos a alzar esta punta hasta esta punta de aquí ahí ahí vamos aplastando que quede esto recto listo listo abrimos nuevamente ahí y doblamos en la mitad hacia acá y hacemos lo mismo del otro lado voy a hacerlo corto y una vez hecho esto vamos a doblar esto así va ahí para que quede marcado le regresamos al mismo lugar y esto vamos a abrir así estas dos vamos a coger y le vamos abriendo ahí y esta parte la metemos hacia adentro ahí la metemos hacia adentro y regresamos nuevamente a su lugar listo ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a doblar esta pata de aquí así para acá y esta de aquí al otro lado justo el recto de esto las dos así como puedes ver listo una vez hecho eso regresamos al lugar y vamos a abrir y esto lo metemos hacia arriba ahí y vamos aplastando justo en la línea ahí mira y listo hacemos lo mismo este de acá vamos alzando justo en los puntos listo ya nos queda así ahora lo que debemos hacer es este le ponemos hacia el lado de acá y vamos a doblar esta parte hacia la mitad ahí ahí y regresamos a su lugar y movemos esto y lo hacemos del mismo del otro lado y abrimos listo aquí como pueden ver aquí está este punto de esta esquina y este punto de esta esquina vamos a doblarla en la mitad o sea así de este punto a este punto en la mitad más o menos por aquí ahí y doblamos así que quede recto esta punta con la línea y marcamos bien listo como puedes ver hasta ahí esta parte ahora vamos a hacer una seguidilla de dobles simétricos o sea vamos a doblar primero de aquí acá listo nos quedan dos mitades ahora vamos a doblar esta mitad de aquí y aquí listo para doblar la mitad de esto debemos hacer lo siguiente regresamos esta línea ahí y le doblamos hacia la mitad listo listo una vez hecho eso vamos a doblar la mitad de este ahora doblamos la mitad de este pero este le regresamos hacia atrás y doblamos listo este igual este igual este otro igual este otro igual regresamos el doble y le hacemos hasta la mitad listo ahora vamos a hacer los siguientes dobles más pequeños la mitad de este 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 pero solo hasta aquí hasta este punto donde está la dirección miren solo hasta aquí entonces todos los listo doblamos este de acá el doble de aquí este línea que llegue aquí marcará esta línea de aquí ahora hacemos este la mitad la mitad de esto hacemos lo mismo con esta vamos a ver vamos a ver Listo, como pueden ver hasta ahí esta parte Ahora lo que debemos hacer es los siguientes tres dobles Vamos a tomar en cuenta estas dos líneas rectas de aquí Y vamos a hacer los siguientes dobles Vamos a hacer que este punto se una con el filo de esta recta de aquí Así Vamos a doblar desde aquí Así Hasta aquí Ahí Y marcamos bien ahí Listo Mira, se cruzó una línea así Ahora vamos a hacer lo mismo desde el lado de acá Ahí Y marcamos bien Listo, como puedes ver ya tenemos una línea de acá y otra de acá Ahora tomando en cuenta esta línea de aquí del medio Esta de aquí Vamos a doblarle ahí Vamos a hacer el siguiente doble pero del otro lado Ahí Esta línea de aquí Vamos Vamos a doblar desde Justo cuando hay la intersección del punto del medio con el punto de aquí Hasta esta esquina de aquí Así Ahí Listo Como puedes ver ya se creó una línea Vamos a hacer lo mismo así Y ya tenemos las dos líneas de acá arriba Que es ahí Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a ir aplastando ahí En marcando las líneas Eso Tratamos de hacer un Mientras lo aplastamos Ahí Eso Así nos queda Ahora vamos a hacer lo siguiente Una vez que tenemos esto ya Marcadas las líneas Vamos a doblar esto En zig zag O sea Uno para arriba Uno para abajo Este doblamos Comenzamos para arriba De ahí Doblamos para abajo Doblamos para arriba Doblamos para abajo Igual Doblamos para arriba Para abajo Hasta donde está Este doble de aquí Listo Puedes ver Ya están los dobles ahí Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es Como hicimos anteriormente Vamos a ir metiendo Y esto Le aplastamos hacia adentro Así Ahí Y aplastamos Y ahora estamos Esto ahí Entonces nos va a quedar Algo así Si se te hace difícil Te recomiendo que veas el video De nuevo Entonces nos queda algo así Tratamos Tratamos de aplastar bien Que quede bien marcado Listo Hasta ahí Está esto Ahora vamos a hacer Los detalles finales Que es La cabeza Las patas Vamos a doblar Esta parte De aquí Hacia arriba Justo Al recto De esto Así Ahí Vamos a aplastar bien Ahí Entonces Regresamos a su lugar Abrimos Esto Y en esas líneas Que hemos marcado Vamos a meterlo Hacia arriba Así Listo Listo Ya está para arriba Ahora para hacer el pico Lo que cogemos es Igual al contrario Meterle esto Hacia adentro Así Ahí Y simplemente Aplastamos Listo Para las patas Hacemos El siguiente Doblamos Ahí Abrimos Ahí Y nos queda eso Igual Igual a otro Tratando de que quede Recto Abrimos Abrimos Y Hacemos por allá Y aplastamos Nos quedan las patas Del pavo real Ahora para la cola Darle el toque Tenemos que pegar Esta parte De aquí Utilizando silicona O goma Algo que pegue rápido Una vez pegado Como puedes ver Abrimos bien Nos nos queda así Entonces Cuando el pavo real Quiera Alzar la cola Simplemente Metemos esto Hacia adentro Y nos queda así Y si el pavo real quiere regresar Se alza esto Y se asienta Ahí Listo Espero que te guste el origami Recuerda que puedes compartir Dejar tu like Y suscribirte a mi canal Nos vemos Hasta la próxima Chau Chau